Al menos 42 personas lesionadas fue el saldo de la festividad de San Juanito en San Juan de la Vega, entre los cuales resalta la presencia de menores de edad que sufrieron alguna lesión por participar en este evento. De acuerdo al reporte de Protección Civil, 36 de las atenciones fueron por heridas leves, mientras que tres personas tuvieron que ser trasladadas a recibir atención médica, dos por quemaduras y una por fractura. Sin embargo, el funcionario resaltó que unos 25 lesionados fueron menores de edad. Sí, por el horario sí han sido más atenciones de temprana hora. El tema aquí que nos causa una sorpresa, pero sí teníamos esa tendencia, son menores de edad. La mayoría de los detonadores son menores de edad, entonces por lo cual nos ha generado ese incremento en atención. Sí, la gran mayoría han sido menores. De los 31, podemos decir que 25 son menores. Es una tendencia... Sí, es una tendencia a esa parte del sector de la población. Esta festividad ha llamado la atención no solo de los visitantes locales, sino también de turistas extranjeros. Es divertido. Muy divertido. Muy extraño. Muy extraño. Sí, muy extraño. Ahora, en el mundo, hay regulaciones. Cuando personas dicen, ah, con cuidado. Cuidado. Muy medido, muy controlado. Es carnival. Sí, en Estados Unidos, no es nada. Nada. Es más. Ya. Es mucho más. No tiene palabras. La detonación de petardos inició pasadas las 8 horas de este martes y terminó a las 14 horas y a partir de ese momento, Protección Civil retiró el material explosivo y se prohibió hacer más detonaciones en la población. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lirá.